Hablamos con doña María, maestro, responsable de comunicaciones, y hoy se va a hablar en este cortijo Miraflores, en este bonito centro cultural, de algo muy, muy interesante, que es por supuesto la nutrición, y que hoy día pues se habla mucho de ello, así que bueno, pues vamos a resumir hoy con ello, con los doctores, pues toda esta conferencia, la cual está llena, es asistido muchísima persona, un gran éxito, ¿no María? Buenas tardes. Sí, sí, estamos muy contentos, han venido, yo creo que vamos a llenar la sala, más de 40 personas, y esperábamos que iba a tener el tema de interés, así que sí, estamos muy contentos. O sea, que el motivo de estar hoy aquí en el centro cultural cortijo Miraflores es la nutrición, y es porque me imagino que había hecho un balance de cómo está, bueno, cómo comemos, cómo nos alimentamos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, y por eso esta conferencia está bien. Sí, bueno, la idea de la conferencia partió de un trabajo en equipo que estamos haciendo desde el punto de vista de comunicación con la doctora Ramiro, ella es especialista en medicina de la nutrición, y como nosotros somos un centro de reproducción asistida y un centro de ginecología, obviamente trabajamos con la mujer, queríamos darle esta conferencia a todas las mujeres, tanto a nuestros pacientes como amigos e interesados en el tema, para que valoren la importancia que tiene la nutrición en su vida, especialmente la vida de la mujer. ¿Nos lo presenta María? Sí, el doctor Hugo Benito, el director médico, el director de CERAM, Centro de Producción Asistida de Marbella, y Rosa Sánchez Ramiro, médico especialista en nutrición. Muchísimas gracias María por esta introducción. Bueno, pues vamos a preguntarle primero al doctor, porque la conferencia lavada rosa y ahora me la resumirá de cómo está hoy día, lo que es la alimentación, cómo influye a nuestro organismo, si realmente perjudica en lo que es el tema de la salud. ¿Somos realmente lo que comemos nosotros? Sí, realmente esta conferencia es muy importante para entrar en contacto con la comunidad. Nuestro motivo principal de hoy, además de hablar de lo que es la nutrición, en las diversas etapas de la mujer, en la adolescencia, la edad fértil y la edad madura, vamos a destacar cuál es el beneficio de tener unas dietas adecuadas, una nutrición adecuada para la salud de la mujer desde el comienzo de su vida. Muchas veces parece lógico pensar en que todo lo que no hacemos al principio lo vamos a pagar en el futuro. Y eso que tú dices, somos lo que comemos sí o no. Rosa nos va a explicar perfectamente que sí que tiene mucho que ver la manera, el hábito alimentario con la salud de la persona. En todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, sino sobre todo en el aspecto de enfermedades. Tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, enfermedades osteoarticulares. Tenemos muchísimos problemas que tenemos que tratar de evitar gracias a una dieta adecuada. ¿Y eso es para todo el mundo igual, doctor? ¿O también dependería el grupo sanguíneo que tengamos cada uno? Bueno, en general, Rosa ya nos lo va a explicar ampliamente, eso no es por el grupo sanguíneo, eso es en general para todo el mundo. Habrá grupos que tendrán predisposición hacia una cosa u otra, pero lo que sí está claro es que el hecho de tener más o menos peso o más o menos enfermedad no depende del grupo sanguíneo, depende es de cómo nos estemos comportando nosotros. Esta conferencia, la de hoy, realmente es para poner mucha atención, porque me parece súper interesante. Doctora, doña Rosa, también me gustaría que me resumiera un poco esta conferencia, realmente los puntos más importantes. Sé que hay muchísimas personas que están deseando que comience y vamos a robarle un ratito para que nos reciba esta conferencia. Bien, el objetivo es intentar hacer un recorrido por aquellos aspectos que hacen diferenciar las necesidades nutricionales de la mujer respecto a las del varón, a las de cualquier niño, por ejemplo, a lo largo de su vida. Y es que las mujeres son más complejas, tienen más cambios a lo largo de la vida, condicionados sobre todo por sus sistemas hormonales y por los procesos fisiológicos que viven. Viven hitos o hechos como son el tener un ciclo menstrual o embarazo, lactancia o la menopausia, que son hechos completamente fisiológicos, es decir, normales, pero que tienen una incidencia en la salud, en cómo se afronta la propia biología y que eso, unido al entorno en el que vivimos, hace que sea necesario adaptar, no se puede seguir haciendo las cosas igual en todas las décadas de la vida, hay que ir adaptándolas a la situación biológica, pero también a la personal. Y eso, teniendo en cuenta el entorno que vivimos, se hace ya cada vez más complicado. Entonces, la idea es un poco recalcar aquello que parece lo obvio, pero que no acabamos de hacer, es decir, las encuestas de población, de hábitos de la población española de este año dejan mucho que desear, todo el mundo sabe, porque tenemos mucha información, qué es eso del colesterol, qué es lo que es comer bien y qué es lo que no, pero en la realidad no se hace y pienso que no se hace porque no está completamente asimilado cuál es la repercusión real en cada persona. Entonces, es un poco intentar entender el propio cuerpo para saber decidir más acorde con las necesidades. Ese es mi objetivo de fondo, que no sé si lo conseguiré, porque es complicado. ¿Alguna recomendación? Recomendaciones específicas. Es ajustar la ingesta a lo que se gasta y tener siempre vegetales en la dieta. Agua y vegetales son la base de alimentación y luego van a ir variando las necesidades que tenemos, pero eligiendo siempre, en el caso de la mujer, calidad, porque somos más pequeñitas, tenemos menos necesidades, estamos biológicamente hechas para resistir mucho, resistimos con muy poquito. Por tanto, en ese poquito, o sea, esas calorías que necesitamos al día, tenemos que sacar todos los nutrientes necesarios que son los mismos o más de los que necesita un varón a lo largo de su vida. Entonces, hay que ser muy selectivas en la decisión a qué nos llevamos a la boca, porque de ello depende nuestra salud. Eso es lo que intentamos, a ver si lo conseguimos, como digo. Va a ser uno de mis propósitos para este próximo año 2014, el cuidarme un poquito más. ¿No, María? ¿Tú también? Sí. No, siempre podemos mejorar. Muchísimas gracias y enhorabuena por la audiencia que estáis teniendo hoy, con lo cual espero que se repita en otra ocasión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Marías.